Los paritarios que representan al gobierno hicieron llegar a los gremios docentes la propuesta salarial. Decir que a partir de comunicaciones que tuvimos desde el día viernes, cuando conocimos los resultados de la paritaria nacional docente, que involucra a los mismos sindicatos que negocian en el ámbito de la provincia, les he solicitado a los paritarios del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía que contemplaran la posibilidad de alcanzar, de hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar lo previsto en la paritaria nacional docente. Hoy se plasmó esa situación en la mesa de negociación. La propuesta salarial consiste en un 17,5% en el mes de marzo, en un 8% en el mes de mayo, un 8% en el mes de julio, atendiendo algunos de los planteos que se fueron formulando durante la negociación, como por ejemplo el hecho de tener paritarias más cortas y no anuales. En su momento se hizo referencia a que esto por el nivel inflacionario era necesario. Y otro de los planteos que yo conversaba con ustedes en la anterior reunión, de que tengamos algún esquema de revisión más corto, que también fue contemplado. Hay dos revisiones previstas en los meses de mayo y julio, de manera tal de poder ir monitoreando a partir de allí el avance de la situación de la inflación y su relación con los salarios. Podemos decir finalmente que la propuesta, al ser en términos porcentuales, lógicamente posiciona a Santa Fe nuevamente entre las provincias que mayor inversión realizan en el salario docente. La paritaria nacional hizo el esfuerzo de poner un fondo de garantía para que no haya en el país ningún maestro que en su sueldo inicial cobre menos de 130.000 pesos. El salario que ofrece Santa Fe para el maestro inicial es de 161.000 pesos. Santa Fe este año hace una inversión enorme en creación de nuevas fuentes de trabajo. La aplicación del plan 25 horas para el nivel primario, eso solo, en estatal y en privada implica la creación de más de 50.000 horas cátedra. Y eso también tiene que ser analizado por los docentes a la hora de pensar las mejoras, el crecimiento, las titularizaciones permanentes. El acta lleva a acuerdos que trabajamos mucho en las paritarias técnico-pedagógicas y que implican una mejora sustantiva en la estabilidad creciente de todo el sector educativo de la provincia.